En la esquina de mi habitación. Siempre, siempre tiene una sonrisa en su cara, pero no es una sonrisa cualquiera, es una sonrisa sangrienta. Una herida abierta en su carne, de oreja a oreja. Siempre parece fresca, como si alguien hubiera desgarrado la comisura de su boca unos minutos antes. No tiene pelo, pero aún más inquietante que todo eso, son sus ojos. No se tratan, no se tratan de ojos cualquiera, son de hecho pozos, pozos vacíos en los que nunca ha habido globos oculares, como si ni siquiera fuera humano. Su piel, su piel está estirada y cerrada en aquellos cuencos donde deberían estar sus ojos. Es, es bastante alto, mide alrededor de 1,90 según calculo, y es muy pálido, casi blanco como el hueso expuesto de una pierna quebrada. Sus finos brazos terminan en dedos muy largos y puntiagudos. Tiene uñas oscuras, que no están pintadas, sino podridas. Está vestido con horribles harapos grises, muy sucios, y si se acerca lo suficiente, es posible escuchar su respiración débil y agotada. Lo vi por primera vez, cuando yo tenía seis años. Una noche que desperté, él simplemente estaba ahí, en la esquina de mi habitación, con sus brazos largos apenas moviéndose, y su sucia cabeza blanca, carente de mirada, apuntando hacia mí. Grité, grité como nunca lo había hecho. Mis padres llegaron corriendo en un momento, mientras yo no dejaba de gritar que había un monstruo ahí. No hay monstruos, me dijeron. Sin embargo, aquel ser todavía estaba ahí, pero ellos no podían verlo. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a pensar que yo estaba loco, así que preferí dejar de hablarles de aquel hombre. Los años siguieron avanzando. A veces, a veces, a veces este ente se iba, desaparecía por varios días, con suerte, con suerte eran semanas. Pero tarde o temprano, dondequiera que estuviera, volvía a aparecer en el rincón de la habitación donde yo durmiera, simplemente de pie, observando. Esto, esto ha ocurrido por años, es la única vida que conozco. Tengo un miedo constante, un miedo que no puedo controlar, un miedo que me ha llegado a afectar la salud. Y es que tengo la idea de que algún día se moverá, algún día dejará de estar quieto y hará algo, hará algo para atacarme. Hace muy poco, descubrí a una médium local en un anuncio del periódico. Fui a verla, y tan pronto como me senté para contar mi problema, este hombre apareció en la esquina de aquella habitación. Yo estaba muy asustado, pero para mi fortuna, la médium también lo vio. Ella, ella pudo sentirlo de hecho. Así que le pregunté, bueno, le imploré que me diera una forma para deshacerme de él. Ella, ella me dio un método muy efectivo. Un método con el cual este ente poco a poco ha ido desapareciendo. Y cada vez se presenta con menos frecuencia. Estoy seguro que pronto desaparecerá por completo. Las instrucciones eran sencillas. Lo que debes hacer, hijo, me dijo aquella mujer, es contárselo a la gente. Explícales cómo se ve este ser. Descríbelo lo mejor que puedas. Tienes que hacer que realmente lo visualicen en sus mentes. Eventualmente, alguien se acercará lo suficiente. Alguien va a formarse una idea en su cabeza lo suficientemente cercana a la imagen real de este, de este demonio. Y eso, eso es lo que lo atrapa. Una vez que está dentro de tu mente, está dentro de tu vida. Este ser ha estado fijado conmigo por muchos años. Es por eso que la médium me indicó que cada vez que una persona lo imagine lo suficiente, una parte de él desaparecerá de mis visiones. Y aquella imagen horrible de este ente, aparecerá durante la madrugada de la siguiente noche en que aquella persona, que es su nueva víctima, duerma.